Nosotros estamos de vuelta con más información, es momento de enlazarnos con Alejandro Jaramillo, él es asambleísta por la izquierda democrática y también presidente de la Comisión de Justicia, precisamente para hablar sobre el debate que se tiene previsto tener esta semana en la Asamblea Nacional respecto del proyecto de ley para garantizar el aborto en casos de violación. Buenos días, asambleísta, muchísimas gracias por darnos un tiempo en este espacio. Cuéntenos un poco sobre los cambios que se han aprobado ya en el informe de la Comisión el pasado viernes. Muy buenos días a toda la ciudadanía. El pasado viernes ya fue remitido el informe con el articulado definitivo respecto al proyecto de ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. La norma fue aprobada con seis votos a favor, una abstención, dos votos en contra y una ausencia. Ahora esa facultad de la señora presidenta de la Asamblea Nacional convocara la reinstalación del segundo y definitivo debate para su votación. Se realizaron cambios en cuatro artículos, principalmente en lo que corresponde a la temporalidad y a los requisitos. El artículo 19, una vez que se ajustó el texto referente a los plazos para la interrupción voluntaria del embarazo, se establecen 16 semanas de manera general y 18 semanas para grupos de atención prioritaria, niñas, adolescentes, mujeres de la ruralidad y de pueblos y nacionalidades. En casos de personas con discapacidad se mantiene el procedimiento con la guía práctica clínica. Bueno, nosotros hemos elegido estos plazos de acuerdo a las observaciones y a los criterios técnicos de médicos y especialistas que fueron, intervinieron y comparecieron a la Comisión de Justicia. Cabe señalar que en todas las comparecencias que tuvimos nunca hubo un criterio universal. Sí. Asambleísta, justo en este punto, si bien es cierto, ustedes han escuchado algunos criterios de expertos, ¿por qué esta diferencia, digamos, me entiendo que el anterior informe en este artículo se ponía el plazo para siete meses aproximadamente de gestación, pero ahora lo bajan a cuatro meses? ¿Con qué, digamos, respaldo, tal vez, científico de expertos han ustedes propuesto esto para el primer, o digamos, para el informe de mayoría desde la Comisión de Justicia? Sí, existió varias comparecencias, varios especialistas, médicos, ginecólogos, a escala nacional e internacional, donde se señalaba que puede ser de 14, 16, 18, 20, 24 en cuanto a la temporalidad y por decirle un caso que recuerdo hoy que la doctora Hocton, una ginecóloga colombiana, había manifestado que sean 24 semanas por los temas de que no corra riesgo, en este caso, las niñas, jóvenes y mujeres. Además, se consideró también otras recomendaciones. Y le digo, o sea, un ejemplo es Human Rights Watch, quien indicó que no se debe poner ningún plazo a este derecho a decidir. Varios médicos, obstetras y ginecólogos, nos hablaron de distintas edades estacionales, pero ningún dato universal. Esto sucede porque la realidad que se vive en distintos países es diferente, aún más en los sectores rurales, en la Amazonía. Los sectores urbanos y los sectores rurales no son iguales. De acuerdo. Y usted, asambleísta, digamos, o entiendo que hemos hablado con algunos asambleístas, también ya han dicho que incluso este plazo ha sido para generar consensos y encontrar los 70 votos que se necesitan dentro del Pleno de la Asamblea Nacional para poder aprobar este informe. Pero yo le pregunto a usted si usted, de manera personal, cree que bajar a cuatro meses está garantizando realmente, digamos, la interrupción del embarazo en casos de violación a todos quienes sufran o sean víctimas de esta situación. Mire, sobre este tema, yo he manifestado mi conformidad con los tiempos planteados, puesto que son arbitrarios, injustos y no son reparadores a las víctimas de violación. Hay grandes porcentajes de niñas, adolescentes y mujeres que no podrán acceder a estos procedimientos, principalmente en las zonas rurales del país. Sin embargo, mi votación fue en favor del informe de mayoría, porque es el que más se ajusta a la realidad de las víctimas y porque el informe de minoría no es una posibilidad. Ha sido muy doloroso y feo que sobre este tema se haya inmiscuido la política, que sobre el derecho a decidir de las mujeres se haya condicionado la votación, que no se hayan considerado criterios técnicos y médicos, que nos evidenciaron que poner plazos, y este tipo de plazos, se convierte en obstáculos. Lamentablemente esto es una cuestión de votos y este criterio es el que nos dio para dar esta votación. Usted me decía, asambleísta, que hay cuatro artículos que digamos fueron los que se aprobaron ahora o en los que se centró la atención en el debate del día viernes dentro de la comisión. Me ha dicho ya el de la temporalidad. ¿Cuáles son estos otros tres? En el artículo 20 también se plantea que para garantizar el acceso a la justicia y no impunidad de todos los casos serán puestos en conocimiento a la Fiscalía General del Estado en un plazo máximo de 24 horas. Antes habíamos planteado que sean 48 horas, pero hemos acogido el pedido de varios legisladores en este sentido. En cuanto al artículo 23, numeral 6, en caso de conflictos de intereses con el representante legal o cuidador o cuidadora, podrá acompañar a la niña o adolescente una persona de confianza. En caso de quien ejerza su representación legal sea el autor del delito, podrá contar con el acompañamiento de una psicóloga, de una trabajadora social, del médico tratante, un representante de la Defensoría del Pueblo. Además, también el artículo 25, el texto, modifica el numeral 10 justamente lo que lo manifestaba con respecto al plazo de los pasos de 48 horas a 24 horas para poder presentar a la Fiscalía General del Estado. Y también en cuanto al numeral 14 del artículo 25, se modifica que el secreto profesional y de confidencialidad será únicamente lo relacionado con el procedimiento o intervención médica de la niña, adolescente, mujer o persona gestante. Asambleísta, en este artículo 20 sobre el acceso a la justicia, ¿quién es quien debe poner la denuncia a la Fiscalía? ¿Y estas 24 horas es, digamos, para la paciente que llega, para la víctima que llega, o es la institución de salud que debería poner la denuncia en Fiscalía? ¿Cómo, digamos, cómo sería este proceso para no caer en la revictimización o, digamos, esperar a tener que pasar por un trámite realmente, pues, que puede afectar incluso psicológicamente a la víctima para luego poder acceder a una interrupción del embarazo? Mire, que en cuanto a ello, existe dentro de los requisitos un formulario, este formulario será puesto por parte del personal de salud quien podrá poner, dará, con reconocimiento de la Fiscalía General del Estado. Para esto no se necesita una denuncia. Nosotros lo hemos dicho de manera clara, el Código Orgánico Integral Penal tiene la tipificación y tiene tipificado el delito de violación. Igual la denuncia. Aquí lo que dentro de este proyecto de ley consta un formulario que será puesto en conocimiento a la Fiscalía General del Estado por parte del personal de salud. Para ir finalizando, asambleísta, ¿cuántos votos se necesitan dentro del pleno? Entiendo que 70 y usted cree que podrían con este nuevo informe de mayoría conseguir estos acuerdos. Mire, nosotros, claro, efectivamente es una mayoría absoluta, es decir, 70 votos. Hemos visto la predisposición de los 137 asambleístas para discutir este tema. Confiamos en que esta norma se aprobará con más de 70 votos. Perfecto. Muchísimas gracias, asambleísta. Nos queda muy claro. Gracias también por brindarnos un espacio en Telediario. Muy buenos días. Muchas gracias. Siempre a las órdenes. Conversamos con el asambleísta Alejandro Jaramillo. Él es miembro de la Izquierda Democrática y también presidente de la Comisión de Justicia. Con esto nos vamos a la pausa.